¿Qué es un caballo? Ay, vos sabés que me preguntaste algo que nunca me preguntó nadie y es como que me emocioné, me da unas ganas de llorar Nunca nadie me preguntó eso Para mí un caballo es el principio y el fin de mi vida Yo sé que vivo para esto, únicamente para esto No es que vivo de esto Porque a mí no me importaría hacer esto gratis A mí no me importaría incluso tener que pagar para correr No me importaría trabajar todos los caballos que trabajo a la mañana con tal de poder hacerlo Y es una actividad muy riesgosa Y eso lo sé A mí la verdad no me importa Digo, la verdad, si a mí me dijeran Mañana te vas a morir, te vas a matar corriendo No me importa Porque esto es lo único que siento que me hace vivir Siento como que esta es la única finalidad de mi vida Es lo único que me sale del corazón Es lo único A mí otras cosas no me interesan No me interesa ningún deporte No me interesa salir a bailar No me importa nada Esto es lo único que me gusta a mí Es... ¿Cómo te digo? Si se lo digo a otra persona Van a decir que estoy loca Incluso, ya me lo han dicho alguna que otra vez Es que siento como que si yo hablara con los caballos Yo les hablo y ellos me entienden O yo les hago Algún gesto Alguna seña Alguna... Algún tipo de orden O algo Y ellos me entienden absolutamente Todo lo que les pido Todo lo que les digo Y me responden Siempre me responden Y... Y qué raro, ¿no? Que se supone que no hablamos el mismo idioma Y sin embargo me entiendo mejor que con las personas Y me entienden mucho mejor Sí Porque incluso dejan que yo vaya arriba A veces están doloridos y corren Corren Y... Gracias.